Sombra que nace de añeja pena Trajo su huellas hasta aquí No hay dolor más hondo que aquel Que no se deja correr Dulce recuerdo que guarda la voz Del que ya no escuchará No hay dolor más hondo que aquel Que no se deja correr Tanto apretaba Que cuando soltó Todo hecho trizas falló No hay dolor más hondo que aquel Que no se deja correr No hay dolor más hondo que aquel Que no se deja correr